Hola que tal amigos y amigas de YouTube El día de hoy les traigo un nuevo video El cual consiste en como identificar Este tipo de fallas En los televisores marca RCA Como ustedes pueden apreciar Aquí tenemos Una pequeña franja negra Que se cruza en esta parte de la pantalla Igual aquí Y tenemos Este montón De rayitas cruzadas Y si pueden Apreciar un poco más Se puede escuchar el pitido Que emite el fadeback Ok Para comenzar un poco Lo primero que haremos Será Revisar los filtros En mis anteriores videos He demostrado Que los filtros Son capaces de meter diferentes tipos de fallas Igualmente que los diodos Así que en este caso Lo primero que haremos Será lo mismo Revisaremos los filtros De la parte vertical Ya que Este tipo de televisor Como ustedes pueden apreciar Como ustedes pueden apreciar Acerca la cámara Como ustedes pueden observar Acerca un poco la cámara Si logran escuchar El pitido El pitido Que emite el fadeback Nos está indicando Que tenemos Problemas serios Así que Tenemos en esta parte de aquí Tenemos Cinco filtros Los cuales tenemos Dieciséis para cuatro setenta Dieciséis para cuatro setenta Veinticinco para cuatro setenta Veinticinco para cuatro setenta Y veinticinco para dos veinte Lo que nosotros haremos Será primero Revisaremos Estos dos filtros Ya que Estos dos filtros Son los que meten Este tipo de problemas Y si el problema Continúa Iremos con estos Así que Ahorita Haremos la prueba De reemplazar Estos dos filtros Omitiré esta parte del video Ya que el video Se podrá hacer muy largo Y lo que yo intento hacer Es demostrar Este tipo de fallas Cuáles pueden ser Los verdaderos problemas Sin Agrandarle Mucho el video Una vez Hayamos revisado Estos filtros Seguiremos Con los demás Como les decía Este es problema De condensadores Y aquí tenemos Una El verdadero problema Aquí tenemos Un condensador De cuatro punto siete Para ciento sesenta voltios Y tenemos Malo El condensador Cerámico Lo sacaré Para que puedan Apreciarlos mejor Bueno Aquí acercaré Un poco más La cámara Para que ustedes puedan ver La falla Una vez Los hayamos Cambiado Encenderemos El televisor Para ver Si el problema Aún continúa Se observa Donde el condensador Cerámico Se encuentra Reventado Ahora Les mostraré Un poco El condensador De ciento sesenta Para que noten Cómo se encuentra Inflamado Este Condensador Es de ciento sesenta Para cuatro punto siete Lo podremos Reemplazar Con uno De ciento sesenta Para diez Omnifaradios Sin ningún problema Pero en cambio A este Lo tenemos Con un valor De cuatrocientos voltios Doscientos cincuenta y cuatro Jota Que significa Lo mismo Microfaradios Este Debemos Reemplazarlo Con su mismo valor Ya que si Alteramos Este condensador Tendremos problemas En el televisor Podrá salir La pantalla Un poco reducida Ya sea horizontal O vertical Ok amigos Aquí hemos hecho la prueba Y como pueden apreciar Si Verdaderamente Teníamos problemas En los condensadores Pero ahora Tenemos un problema Ya que No pude encontrar El condensador Original Que es de cuatrocientos voltios Doscientos cincuenta y cuatro Jota Y en su lugar Puse uno De cuatrocientos voltios Trescientos veinticuatro Jota Como he alterado El valor De este condensador Cerámico Tenemos este problema Como ustedes pueden apreciar Estas franjas Que se Pusieron En las esquinas Así que para quitar Esta falla Simplemente Buscan El condensador Original Y el problema Estará resuelto En este caso Dejaré el video Hasta aquí Ya que no cuento Con el condensador Original Ok amigos Espero les haya gustado Este video De como encontrar Este tipo de fallas No olvides Dejar tu comentario Y suscribirte A mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!